A las 10 de julio de 2018, 8 y 25 Thibaut Courtois compareció ante los medios de comunicación locales tras la derrota de su selección ante Francia. El portero del Chelsea se mostró muy crítico con el estilo francés, simplemente juegan al antifútbol. Críticas a Francia, a su delantero siempre estaba a 30 metros de la portería, algo que nunca he experimentado con el Chelsea. ¿Qué es el Chelsea? Teníamos un poco de respeto por la velocidad de Mbappé, fuimos encontrando espacios a la derecha con Chadli, pero en ataque estábamos un poco descuidados. En esta fase de un torneo, los detalles son decisivos y esos detalles resultaron a favor de los franceses. También tiene para el árbitro, el colegiado no pitó bien en absoluto. Los franceses perdieron demasiado tiempo y cometió un error grave en la falta de Hazard en la frontal del área, el lado del cuadro, tal vez lamentamos haber estado en este lado. Jugamos contra los equipos más fuertes. Jugamos contra los franceses.